Mis poemas son tristes como la tarde, como la canción del viento Triste como la montaña, como el crique que va a la quebrada, como la quebrada que va al río Mis poemas son tristes como la tarde, como el rostro enjuto del campesino Por el hambre En la liuva, por la montaña, es un crique o una quebrada Es un río Que me haga saber del hambre Los que la provocan Si me haga saber del hambre Viven de la ratilla, no la conocen Saben de Cadillac, Chevrolet, Country Club Mis poemas son tristes como la tarde, como la canción del viento Triste como la montaña